A pesar de algunos inconvenientes, el Tribunal Supremo Electoral se dio por satisfecho tras concluir el simulacro de transmisión de datos, el segundo, y también de procesamiento de resultados. Aseguraron que se han logrado superar los problemas observados anteriormente y que cada vez están llegando a la meta de efectividad. Luego del traslado de los equipos de transmisión a las 21 sedes logísticas, el Tribunal Supremo Electoral admitió algunas dificultades, aunque no las cree significativas. Algunos problemas incluso también de seguridad en algunos centros de votación, como ustedes lo habrán advertido, se está realizando este proceso con el acierto de un buen porcentaje de lo que tenemos. Confirmaron haber corregido algunas deficiencias encontradas en el pasado simulacro como era la transmisión de datos en lugares cercanos a centros penales y el transporte de los equipos. Buscamos otra sede logística donde se pueda transmitir esa acta. Se lleva la información con una USB a ese punto logístico más cercano en donde ya se permita transmitir dicha señal. A pesar de esto, aseguraron que los tiempos han mejorado y creen que ya solo falta ultimar algunos detalles. Estamos, por lo tanto, probando en este simulacro los tiempos de preparación logística. Eso lo hemos ido midiendo. Algunos problemas que tengamos, por ejemplo, con el tema del transporte que ustedes han podido ver. Aclararon que este simulacro no incluye el trabajo de las juntas receptoras de votos, pero no creen que este sea un problema. Estamos confiando mucho en el taller que vamos a realizar el día 25, que es el 24 y el 25, que es un taller específico para lo que es el escrutinio y llenado de actas. Yo creo que eso va a ser de gran apoyo. El Tribunal Supremo Electoral dijo que en este ejercicio trabajaron más de 3.500 personas en campo. Para Teleprensa Canal 33, Alonso Castillo.